Nuevamente tu retorno a lo pasado Me atormenta hasta hacerme padecer Olvidaste que un día habías jurado Que jamás volvería a suceder Ya no importa que trates de olvidarme Ya no importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme Porque al fin me demuestrará no quererme No importa que trates de quererme Ya no importa que trates de olvidarme Ya no importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme Porque al fin me demuestrará no quererme No importa que trates de quererme No importa que trates de quererme Gracias.